Hola, ya estamos en línea para hablar de su economía. En Cuba debemos identificar y promover la creación de nuevos sectores o ramas de producción sobre la base de una combinación eficiente entre las fortalezas del país y en cada uno de sus municipios, así como atender la evolución de la economía mundial. Pudiera parecer un concepto nuevo para lograr mayor eficiencia en la creación de bienes y servicios, pero le aseguro que no. No se trata de un descubrimiento moderno, sino de la articulación de las caderas de producción para llegar a un objetivo. De acuerdo con la literatura económica, el encadenamiento productivo incluye a un conjunto de actores económicos asociados en la cadena de valor de un producto que interactúan entre sí para obtener beneficios en conjunto y aumentar sus niveles de competitividad. En otras palabras, se trata de unir las potencialidades y fuerzas empresariales que elaboran de manera aislada para que alcancen un estadio superior, incluso para crear lo que no existe o empujar la creatividad hacia una nueva dirección. El encadenamiento productivo involucra todas aquellas actividades técnicas y económicamente que se realizan desde la producción de un producto o servicio, transformación, distribución, almacenamiento, hasta que se le entrega al cliente final que puede estar en cualquier lugar del mundo. Hoy los encadenamientos son encadenamientos globales que usted puede solicitar una mercancía de cualquier lugar del mundo y te la pueden hacer llegar gracias a las ventajas del comercio electrónico. Pero sí es importante que se involucren estas actividades técnicas y económicamente, es decir, que es mucho más allá de la producción de materiales, la creación de un material, la creación de un valor. Va mucho más allá, involucra también actividades como elaboración de documentos, flujos de información, flujos de efectivos, flujos de desechos. Y esta palabra flujo la reitero porque es una de las actividades más importantes que debe llevar los encadenamientos productivos y que los encadenamientos productivos han existido desde que el hombre surgió. Desde que el hombre surgió existen encadenamientos. ¿Qué ha sucedido? Que estos encadenamientos han ido en perfeccionamiento, en evolución. Y por tanto, hacia esa evolución deben suceder y debe intencionarse el movimiento y la transformación de nuestros encadenamientos productivos. En el mundo entero para tú lograr esto, tienes que cumplir determinados parámetros. Es decir, hay que cumplir determinados niveles de coordinación dentro de este encadenamiento para que esté el producto en el momento que se necesite, la materia prima en el momento que se necesite, la información que se necesite, el flujo de efectivo y el uso de aquellos residuos que se gestionan en este encadenamiento para no agredir el medio ambiente. Es decir, hay varios conceptos y varios elementos de encadenamiento productivo y de cadenas de suministro que se usan en el mundo. Y nosotros, nuestro sistema empresarial tiene que evolucionar y tiene que buscar esos niveles de eficiencia y competitividad a como está hoy el mundo y buscarse sus propios modelos de gestión, sus propios modelos de referencia para eso. Que ya hoy hay propuestas, hay investigaciones en Cuba que han diseñado modelos de gestión, modelos de referencia para los cuales se pueden estar perfeccionando cada una de las entidades. Que nos faltan cosas, sí es verdad. Ahora, lo que hace falta es que se hagan, que se implementen estos modelos en las empresas para que las empresas logren, no desde el punto de vista individual, porque si algo tiene este tema del encadenamiento, si hay un elemento y un pilar que es importante en esta gestión exitosa, se llama la cooperación. Hemos hablado de eficiencia y así lo establece el Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social hasta 2030, cuando reclama desarrollar actividades productivas, comerciales y de servicios con bajas organizaciones que tributan a encadenamientos productivos eficientes con empresas principales y al desarrollo local. Un ejemplo clásico hoy se llama acopio sin fuego. ¿Cómo logró y él logró, se logró en acopio evolucionar hasta un pensamiento de encadenamiento productivo que le da ventajas a acopio y que le da ventajas incluso a los vendedores que tienen la posibilidad de ir a comprar directamente al productor, pero también tienen la ventaja de ir a comprar desde el punto de vista mayorista a los mercados y a los almacenes de acopio. Es decir, acopio hoy en Cienfuegos, no por gusto ha sido tomado como referencia, quizás hoy los niveles de producción que existen de estos productos de la agricultura no respaldan los niveles que hacen falta de demanda y por tanto además los costos y los precios que se venden hoy no son los deseados, ya, pero hoy ha demostrado que ha logrado un encadenamiento y involucrar actores tanto estatales como no estatales y unidades productoras que le dan vitalidad y dinamismo, capacidad de respuesta a los encadenamientos productivos. Pero lo más importante de esto es que sin querer, a partir de las relaciones comerciales, ellos logran una colaboración y una coordinación que les permite establecer, digamos, movimientos de flujo de productos coherentemente y que ya no aparecen como aparecían antes, si tenemos buena memoria, aquellas imágenes de mercados donde los productos se echaban a perder porque no se distribuían, donde los productos, ya esto no sucede. Y estos son ejemplos que hay que trascender y que deben de trascender a las demás, a los demás encadenamientos productivos. Hoy hay varios síntomas, 13 síntomas fundamentales que hoy están incidiendo que te están declarando que los encadenamientos no están bien. 13 síntomas que parten principalmente, primero, cadena de impago. Segundo, desarrollo del proceso inversionista, que es clave porque es el que da el desarrollo. Es decir, hoy hay limitaciones con el proceso inversionista. Eso trae consigo que los encadenamientos para desarrollar ese proceso inversionista no están bien. Pero además, los encadenamientos que están desarrollando el proceso inversionista no están bien tampoco. Y eso hay que revisarlo. El tema de los inventarios todavía existen, altos niveles de inventario, incluso ociosos, que no se están utilizando. Y eso también dice que los encadenamientos no están realmente, los actores de los encadenamientos productivos no están jugando su papel y no fluye la información en ese encadenamiento. Está el tema del deterioro del capital de trabajo, que también es un elemento importante. La baja disponibilidad de productos y servicios en el mercado. Es decir, porque a veces en muchos lugares hay baja disponibilidad de productos y mercados, sin embargo, hay productos de almacén. O hay productos que se pueden desarrollar y que se pueden transformar para hacerlo y convertirlo en productos o servicios. Y eso hoy es un elemento importante. Está la insatisfacción constante de la población, que hoy está insatisfecha a partir de que no se le entrega todos los productos que seamos. Eso te da elementos de que hay falta de coordinación en los encadenamientos productivos. Está el tema del bajo crecimiento y la dinámica de crecimiento de la productividad del trabajo y la competitividad. Es decir, en los últimos años, ¿cómo ha sido el incremento del PIB? Es decir, pequeños. Es decir, esporádicamente, ahora el año pasado hubo un decrecimiento. Ahora se estima que vuelva a crecer, pero ¿cuánto? Un 2, un 4% a lo sumo. Si la baja dinámica de crecimiento no te permite, te da también un sentimiento de que no estás haciendo todo lo que puedes hacer. Está el tema del exceso personal y deficiencia de su desempeño. Esto es algo que está atentando en gran medida, pero se tiene que tomar medidas con esto porque somos una sociedad socialista, no podemos hacer un despido de personas a la calle. Hay que tomar medidas, hay que buscar alternativas. Se están buscando, pero quizás no todas a la velocidad que queramos. Y eso también compila contra la coordinación y la eficiencia y competitividad de los encadenamientos productivos. Si tú tienes cinco gente para hacer algo que lo puedan hacer tres, evidentemente la eficiencia no es la misma. Este es el tema de las decisiones sin análisis y de factibilidad. Igual que el tema de los planes y programas de producción. Es decir, ahora mismo estamos en un proceso de discusión y análisis y desarrollo de los planes del 2023. Pero ¿cómo lo estamos haciendo? Desde el punto de vista individual. Cada empresa trae su plan. Cada territorio trae su presupuesto. Cada entidad, unidad presupuestada trae su presupuesto. Pero ¿cómo ver y cómo analizar de manera integral y montar a todos los actores económicos en una misma organización de un plan? Que yo diga, por poner un ejemplo, la agricultura tiene que entregarme la leche, el lácteo tiene que entregar queso y helado al hospital, a la escuela, a los centros asistenciales. Pero ¿cómo? Si la agricultura no se planifica y las unidades productoras de la agricultura no se planifican, un volumen de leche considerable que justifique una producción de helado, el lácteo no puede vender ese producto. Y por tanto, estas unidades de prestación de servicios tampoco pueden planificarse para el año que viene, ingresos por vender estos productos. Entonces, es un encadenamiento que hay que verlo desde el plan. Existe claramente una necesidad de mejorar los encadenamientos productivos. Ya los encadenamientos productivos están, ahora hay que mejorar. Hay que mejorar su coordinación y la cooperación. Y ahí tiene que haber uno, que es elemento fundamental, que es la cooperación, y dos, que se llama descentralización. La enciclopedia cubana en Internet pone los puntos sobre las sillas. Las cadenas productivas de valor deben ser construidas para alcanzar el desarrollo integral de los territorios y en ese marco logran alianzas estratégicas entre las organizaciones sociales, gobiernos locales, instituciones públicas, privadas y otros actores esenciales para generar sinergias en el desarrollo de las cadenas. Usted puede comunicarse con nosotros mediante las direcciones electrónicas que aparecen en pantalla y recuerde, solos vamos más lentos, juntos podemos lograrlo.